Unámonos a la oración de Jesucristo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, parece que una de las lecciones más importantes que nos da San Agustín es que nuestros deseos más profundos no son malos. El deseo superficial puede ser, puede ser torcido. El deseo superficial es, quiero emborracharme ahora. El deseo superficial es, voy a buscar una prostituta. El deseo superficial es, voy a embriagarme de aplausos. El deseo en su superficie puede ser perverso, porque ese deseo en su superficie se queda a medio camino. Pero si yo busco, si yo exploro, si yo profundizo en el deseo, en el deseo trascendente, en el deseo realmente hondo, en el deseo hondo, lo que yo estoy buscando no es elocuencia, sino verdad. Lo que yo estoy buscando no son aplausos, sino amor y ser significativo para otros. Lo que yo estoy buscando de una manera profunda no es simplemente placer, sino felicidad. Lo que yo estoy buscando no es anestesia, sino paz. Entonces, si nuestra vida se va volviendo una vida de profundidad, si nuestra vida recorre ese deseo profundo, en el deseo profundo encuentro la huella misma de Dios. O sea que lo que descubrió San Agustín entre muchas cosas, es que la respuesta al deseo no es ni la complacencia ni la negación. Y esta es una enseñanza que nos sirve a todos. Repito, la respuesta al deseo no es ni la complacencia, o sea darle al cuerpo, darle al deseo todo lo que quiera, ni la negación, que es suprimir, cancelar, negar, negar, no. Ni la complacencia ni la negación. La verdadera respuesta al deseo es la profundidad y el cauce. Entonces, en la medida en que voy descubriendo, no el deseo superficial, sino el deseo profundo, en la medida en que voy encontrando el deseo profundo, en ese deseo profundo encuentro la ruta de mi vida y encuentro el paso de Dios por mí. Ahí lo encuentro. Es decir, que el Dios que me ama, ya dejó dentro de mí la clave para encontrarlo. Este es el origen de aquella frase de las más citadas de Agustín, Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ya Dios puso dentro de mí la clave para que yo la encuentre. Y esa clave está en el deseo profundo, no en el deseo superficial. El error que cometemos con el deseo es que nos movemos entre la complacencia y la negación. A veces me doy gusto y a veces no me doy gusto. Pero cuando me doy gusto, me queda una sensación de hastío, de arrepentimiento, de remordimiento. Cuando me doy gusto, siento remordimiento. Y cuando no me doy gusto, entonces crece ese deseo, viene la insatisfacción. Y entonces, el hombre que vive en la superficie, el hombre que vive en la mitad del camino, porque no se arriesga a ir hasta el final, el hombre que vive en la superficie y no llega al deseo profundo, es el hombre que estará siempre debatiéndose entre el remordimiento y la insatisfacción. Remordimiento, si doy rienda suelta al deseo, porque es un deseo superficial. O insatisfacción, porque no di gusto a ese deseo, pero sigo apeteciendo. Cada uno, en el examen de sí mismo, cada uno en el conocimiento de sí mismo, pondrá un deseo diferente. Para algunos será deseo de poder, deseo de hacer carrera, deseo de avanzar, deseo de ser el primero, como discutían entre sí los discípulos de Cristo. ¿Quién es el primero entre nosotros? Porque todos querían ser el primero. Entonces se quedaban ahí, en la mitad. Cristo invita a sus apóstoles a que no se queden en la mitad. El que quiera ser el primero, dice Cristo. Fíjate que Cristo no dice, el que quiera ser el primero, perverso, maldito, ¿para qué quiere ser el primero? Anula, cancela, niega. Jesús no dice eso. ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser el primero, que sea primero de verdad. Y ser primero de verdad es ser el primero en el servicio, en el amor. Entonces fíjate que la enseñanza de Agustín no es pura psicología ni antropología con el debido respeto a esas disciplinas. No es pura filosofía ni pura antropología, sino que es fe cristiana a fondo. Esa es, esa es la manera como Agustín conecta con el Evangelio. Entonces, no te preocupes de anular el deseo. El anular el deseo será budismo, será maniqueísmo. El complacer el deseo será cinismo, será sensualidad. Ni la complacencia ni la negación. Profundidad y cauce. Esa es la receta de Agustín. Pero por supuesto, llegar a esa profundidad toma tiempo y sobre todo requiere esa ayuda de la gracia. Agustín es realmente un punto de referencia único, yo me atrevo a decir, en la historia de la humanidad, porque es la historia de una persona que descubre un nuevo universo. El universo de la interioridad, el continente íntimo, el continente de la interioridad, es el gran descubrimiento de Agustín. Agustín descubrió ese continente, el continente de la interioridad. ¿Y qué descubrió? Pues los deseos profundos, como hemos dicho. El mismo Agustín desarrolla esta idea a través de un esquema, que es el esquema de las potencias del alma. Lo que mi alma puede, es también lo que mi alma anhela. Un principio interesante. Lo que mi alma puede, es lo que mi alma anhela. Por ejemplo, mis piernas, bendito sea Dios, están capacitadas para caminar. Eso quiere decir, que si por una enfermedad o por otra circunstancia, me veo postrado en una cama o algo parecido, entonces hay frustración, porque lo que mi cuerpo puede, que es caminar, no lo logra hacer. Entonces, lo que mi alma puede, es lo que mi alma anhela. En las potencias del alma están los grandes anhelos del alma. En las potencias del alma están sus grandes anhelos. Y por eso la exploración de las potencias del alma, es la exploración de los deseos profundos. Por otra parte, hemos dicho antes, que Agustín dice, que Dios dejó dentro de nosotros, un llamado para que nos encontráramos con Él. Si Dios dejó ese llamado en nosotros, es de suponer que en nuestros anhelos más profundos, está también el llamado de Dios. Y de aquí viene una de las ideas más preciosas de Agustín. Y es que en cada uno de nosotros hay una huella de la Trinidad. Por eso, para Agustín, las tres grandes potencias del alma, son los tres grandes anhelos, suspiros, deseos, de mi ser, que tiende al Dios Uno y Trino. Por consiguiente, las tres grandes potencias del alma, van a ser, las que buscan, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera, la más profunda antropología, conecta con la más sublime teología. Es otro de los bienes que le debemos, a este gran doctor de la iglesia. Sin que nadie me lo tome a mal, pero ya te das cuenta, porque yo quiero tanto, que volvamos a los padres de la iglesia. Es que mira estos tesoros. Dime si estos tesoros no son para nuestra gente. Esto no es solo para nosotros. Esto es para que lo llevemos a todo el mundo. ¿Cuáles son esas tres grandes potencias? Y cómo suspiran, cómo anhelan el encuentro con el Dios Uno y Trino. Mi ser es único, pero mis potencias son tres. Dios es uno, y es tres personas. Las tres potencias, según Agustín, son el entendimiento, la voluntad, y la memoria. Esta enseñanza de Agustín, trascendió con tanta fuerza, en la iglesia católica, que se volvió un lugar común de predicación. Y la vamos a encontrar, esta idea la vamos a encontrar en otros autores. Yo llegué a esta enseñanza de San Agustín, a través de una doctora de la iglesia, Dominica Santa Catalina de Siena. Santa Catalina habla con frecuencia, y con gran profundidad, sobre estas mismas tres potencias. Catalina vive en el siglo XIV, Agustín vive entre los siglos IV y V, ya dijimos, murió en el año 430. O sea que le separan, prácticamente mil años. Pero Agustín realmente se convirtió en el gran maestro, de la iglesia católica en Occidente, incluso hasta unos siglos posteriores. Las cosas cambian hacia el siglo XVI, cuando empieza a difundirse, muy ampliamente, por la reforma de Trento, por el Papa San Pío V, empieza a difundirse extensamente, la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Pero podemos decir que durante unos mil, mil doscientos años, Agustín fue el gran maestro, el gran punto de referencia, después de la Sagrada Escritura. Luego viene Santo Tomás de Aquino, que va a ocupar muchos otros siglos, prácticamente hasta nuestro tiempo. El Catecismo de la Iglesia Católica, el que conocemos, el de San Juan Pablo II, acude continuamente a Santo Tomás, en algunos de los temas especialmente más densos, como es la Trinidad misma, el misterio de la Trinidad. Pero volvamos a Agustín. Entonces Agustín plantea estas tres potencias, entendimiento, voluntad y memoria. Hagamos primero una pequeña, esto es como un repaso de teología, para algunos estoy seguro, hagamos primero una pequeña exposición, sobre cómo Él entiende cada una de esas potencias, después miraremos cómo se conectan, con el misterio trinitario, y después veremos cómo, esas tres potencias, que son nuestros tres grandes anhelos, son también un camino profundo, de sanación para nosotros. Eso es lo que sigue en esta predicación. Entendimiento. Nuestro entendimiento es una disposición y apetito de la verdad. Necesitamos verdad en nuestra vida. A partir de la breve exposición biográfica de la charla pasada, te das cuenta que si Agustín dice esto, no lo dice simplemente como una especulación, no lo dice como si fuera un profesor, lo dice porque ha sido un tema existencial, es algo que le ha afectado, que le ha tocado profundamente. Nuestro entendimiento, es nuestra disposición y apetito, necesidad de verdad. Necesitamos la verdad. Es interesante, insisto, en encontrar la dimensión existencial de esto, también para nosotros. Observa como todos buscamos verdad. Buscamos verdad, por ejemplo, cuando rechazamos con indignación, o con tristeza, o ambas cosas, el engaño. La sensación de haber sido engañados, de haber sido timados, de haber sido estafados, es algo que nos humilla, que nos indigna, y que despierta en nosotros rechazo y asco. El traidor, el que engaña, el que ofrece y no cumple, el que promete y no hace, siempre producen en nosotros una sensación de rechazo. Y en este rechazo al mentiroso, estamos mostrando nuestro anhelo de la verdad. Una cosa interesante al estudiar, o conocer un poco las vidas de personas que son famosas por sus crímenes, es que aún los peores estafadores, los peores criminales, o los peores mafiosos, buscan rodearse de personas que les informen correcta y fidedignamente. Ustedes saben que hay un personaje tristemente famoso en mi país, que es este narcotraficante, Pablo Escobar. El gran criterio de Pablo Escobar, en los círculos más íntimos de su organización, era gente que fuera absolutamente leal, y gente que fuera absolutamente veraz. El mismo Pablo Escobar, utilizaba día tras día la mentira, para lograr sus fines. Él usaba la mentira, Él practicaba la mentira, pero lo que quería hacer acá era la verdad. La verdad es una necesidad del corazón humano, necesitamos verdad. La verdad nos ubica, la verdad nos aterriza. El mundo de la fantasía, el mundo del engaño, el mundo de la ilusión, son mundos que despiertan en nosotros desprecio, asco o indignación. Entonces esa es la potencia que llamamos entendimiento. ¿Cuál es la verdad profunda que buscamos? Porque hay muchas verdades, hay la verdad que podemos encontrar en una elegante demostración matemática, en un conocimiento científico, en un dato histórico. ¿Cuál es esa verdad más profunda que nosotros buscamos? La verdad más profunda se traduce en las grandes preguntas que busca la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando una persona entra en ese camino, en el camino de la verdad, de la verdad profunda, esa persona, aunque no lo reconozca, está en el camino de Dios. Y es muy hermoso ver que esto se cumple, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. Recuerda el caso del apóstol que estábamos celebrando ayer, Tomás. Tomás es un hombre que se suele llamar incrédulo pues por la palabra que utiliza Cristo en el Evangelio de Juan, ¿no? Apistos. Es la palabra griega para decir el que no cree. Apistos. Pistis es fe, apistos es el que no cree. Pistos, pues quiere decir el que sí cree. Entonces, Tomás es el apistos, es el que no cree. Pero tal vez nosotros utilizaríamos una palabra diferente para describir a Tomás. Tomás es el escéptico. Tomás es aquel que no quiere ser crédulo. Y la manera como Cristo trata a Tomás está tocada por una profunda caridad. Aquel que está buscando lo verdadero siempre recibirá de Dios y debe recibir de la iglesia un tratamiento de respeto y de acompañamiento. El que niega sin evidencia, el que niega por orgullo, el que niega por capricho o por conveniencia no merece tanto respeto. Pero el que niega porque no encuentra cómo creer pero está en búsqueda merece todo nuestro respeto, nuestro cariño y acompañamiento. Jesús le ofrece Jesús le ofrece sus manos llagadas a Tomás. Jesús le ofrece su costado abierto a Tomás. Tomás es un buscador y mientras siga buscando estará en la ruta correcta. Esa es la ruta que hay que seguir. Lo mismo sucede con Natanael, otro de los discípulos, es el apóstol San Bartolomé. Bartolomé es como el apellido, ¿no? Bartolomé significa el hijo de Tolomeo. Entonces, el nombre completo de él sería Natanael Bartolomé. Natanael, el hijo de Tolomeo, así como el otro era Simón, el hijo de Joná. Natanael es escéptico. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y Jesús lo trata con cariño, lo trata con acompañamiento, lo trata con caridad. Entonces, la verdad profunda que buscamos es la verdad que nos devela de algún modo la misma razón humana cuando ejerce su tarea más noble que es la filosofía. En esa búsqueda, en esa clase de preguntas de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué puedo esperar. Kant hizo un pequeño catálogo de las preguntas fundamentales del ser humano, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es el hombre? Esas son preguntas fundamentales. Y esas son las verdades que de un modo más intenso buscan nuestro entendimiento. La voluntad. ¿Qué busca la voluntad? La voluntad busca el bien, busca lo que es bueno. Así como queremos rodearnos de personas que nos digan la verdad, así también queremos rodearnos de personas que sean buenas. Una persona que yo sé que está tramando algo en contra mía no es una persona que yo quiera tener cerca, es una persona de la que yo me tengo que defender. Y si tengo que trabajar con alguien así busco maneras de protegerme, de poner barreras, aduanas, distancia. Entonces, lo propio de la búsqueda de la voluntad es el bien. Pero si lo examinamos mejor, en ese bien lo que yo estoy buscando es amor. Estoy buscando amor, estoy buscando sentirme, saberme, amado. y estoy buscando también poder amar. El amor tiende a la unidad. Hay una explicación que no es de Agustín sino de Tomás de Aquino que me parece muy bonita. Hay este contraste entre la inteligencia y la voluntad. La inteligencia quiere traer el mundo hacia mí, hacia mi entendimiento. La voluntad quiere ponerme en marcha hacia aquello que yo amo. La inteligencia trae el mundo a mí, el amor me mueve a mí hacia lo que amo. La tendencia del amor finalmente es la tendencia de la unidad, la tendencia de la comunión, la tendencia de la fusión. Esto se expresa en nuestro lenguaje corporal de muchas maneras. Nos gusta ver a las personas que son nuestros amigos. El solo verlos ya nos trae alegría. Nos gusta abrazar, nos gusta y eso sí que se vive en esta querida Argentina. El abrazo es tan significativo y es un abrazo estrecho, es algo que a mí me gusta porque así fue mi familia siempre. Mi familia siempre fuimos gente de mucha expresividad y mucho abrazo y el abrazo que siempre encuentro en Argentina es un abrazo estrecho que no es protocolario. El que te abraza, te abraza en este hermoso país. Y yo me doy cuenta de que la gente cuando lo abraza a uno aquí no solo te abraza con los brazos no solo te abraza con el cuerpo sino te abraza con la cara que es una cosa un poco rara para otros en otros países. Es sentir la cara de la otra persona y nadie le pone problema de si es hombre si es mujer es necesario sentir sentir a la otra persona. Es algo bello. En algunos lugares por ejemplo en bastantes regiones de Italia esa expresión también se nota en el beso el beso que no es beso de pasión sino beso de cercanía entonces hay beso entre hermanos hay beso entre amigos sobre todo si hay tiempo que no se ve hombre y viene el abrazo tremendo beso la alegría de encontrarnos el amor tiende a la unidad el amor tiende a la unidad eso es clave dentro de este dentro de este desarrollo la otra potencia de la que tenemos que hablar es la memoria esto resulta un poco extraño seguramente estamos más acostumbrados al lenguaje que destaca el papel de la inteligencia y de la voluntad la memoria no tanto pero Agustín se da cuenta de que la memoria es también una potencia y que también tiene su propia búsqueda en que sentido la memoria es potencia pues potencia está relacionado con potere no con poder la memoria es potencia porque la memoria es la que te sostiene en el ser si tú olvidaras un día Dios nos libre porque casos han sucedido por aneurismas o lo que sea si un día levantáramos nos levantáramos nos despertáramos sin saber quienes somos estaríamos paralizados sin saber quienes somos sin poder recordar el propio nombre sin recordar lo que podemos hacer si se nos olvida caminar algunos testimonios habremos conocido de personas que han tenido accidentes cerebrovasculares graves y que les ha tocado volver a aprender a hablar en mi comunidad en Colombia tuvimos el caso de un sacerdote que tuvo pues eso un accidente cerebrovascular una cosa seria y para mi fue muy impresionante porque pues yo ya lo conocía y era un hombre pues así de facilidad de palabra y todo aquello tuvo este problema y resulta que se le olvidó hablar no podía hablar gracias a Dios digamos que el daño no fue tan extenso o no fue tan profundo y pudo recuperar el habla pero recuperar el habla que implicó otra vez aprender a hablar que es una cosa impresionante para uno no se si les haya tocado una experiencia de esas pero es una cosa impresionante para uno porque es ver una persona que tiene 40 50 años y que a esa edad está preguntando esto como se llama y le faltan palabras y a veces ver la angustia de la persona que no haya no encuentra la palabra para decir entonces la memoria es una potencia ¿por qué? porque la memoria te sostiene en el ser entonces lo que busca lo que busca el entendimiento es la verdad lo que busca la voluntad es el amor y a lo que tiende la memoria es el ser analicemos un poco más de la mano de San Agustín ¿dónde dónde están las cosas claves de nuestra memoria? ¿qué es lo que recordamos y qué es lo que no recordamos? esa pregunta es importante ¿qué recordamos y qué no recordamos? si lo examinamos bien las cosas que recordamos son las cosas que han tenido un impacto en nuestra vida si a mí me preguntaran Nelson ¿qué qué desayunaste el 3 de marzo de 1996? ¿qué voy a saber yo? ¿qué voy a saber yo? porque eso no ha tenido impacto pero si alguien me pregunta ¿dónde estabas el 11 de septiembre del año 2001? sabemos lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001 yo me puedo acordar dónde estaba y seguramente muchos de los que estamos aquí lo recordaremos porque pues en el caso mío yo estaba en una pequeña finca cerca de la ciudad de Villavicencio estábamos en un retiro espiritual con unos laicos todo eso recuerdo cuando vienen las noticias que hay un ataque terrorista que las torres incluso suspendimos un momento nos dimos cuenta que era algo dramático suspendimos un momento el retiro vimos en la televisión pudimos ver en directo como millones de personas el impacto contra la segunda torre yo me acuerdo dónde estaba ¿por qué recuerdo lo que recuerdo? lo recuerdo porque ha tenido poder en mi vida es decir lo que nosotros llamamos impacto ha tenido poder en mi vida entonces el mundo del entendimiento el contexto la lógica de la potencia que llamamos entendimiento es la verdad el mundo de la voluntad es el mundo del amor y el mundo de la memoria es el mundo del poder el mundo del ser el mundo del poder porque yo no recuerdo todo yo no recuerdo todo ninguno de nosotros recuerda absolutamente todo aunque hay unos casos excepcionales que dicen personas que tienen una memoria sobrehumana pero no recordamos todo recordamos lo que ha tenido poder entonces las tres palabras claves en la antropología de Agustín son entendimiento voluntad y memoria el entendimiento busca la verdad la voluntad busca el amor y la memoria tiende al poder ¿qué es lo realmente poderoso? ¿qué es lo que realmente ha tenido poder en mi vida? en otro sentido la memoria también es potencia en otro sentido la memoria también es potencia en el sentido de que lo que tú vives recordando de tu pasado marca tu futuro si tú eres una persona que está recordando continuamente el daño que le hicieron eso marca la amargura de tu rostro eso marca tu actitud de venganza y desquite eso marca tu manera quizás egoísta de tratar a otros la persona que recuerda continuamente que recuerda demasiado a menudo recuerda lo que me hicieron y como me trataron y es que es que yo me acuerdo es que espérenme que me estoy acordando la persona que vive en el recuerdo de la amargura es una persona que se vuelve amarga entonces estás en el poder de tus recuerdos si lo que tú recuerdas son los daños que te hicieron vas a vivir en el resentimiento vas a vivir en la amargura entonces de alguna manera tus recuerdos marcan tu pasado tus recuerdos marcan tus ceros si lo quieres decir de otra manera tus recuerdos tienen poder sobre ti tus recuerdos marcan lo que tú eres por eso es tan importante le doy yo tanta relevancia a esto que hemos vivido muchas veces y que hemos predicado muchas veces en la renovación carismática a saber la sanación de los recuerdos porque hasta cierto punto no exageremos la frase pero hasta cierto punto tú eres lo que recuerdas tú eres lo que recuerdas si habitas si tu recuerdo está lleno de los pecados antiguos y de como disfrutaste en la sensualidad o como disfrutaste en la venganza o como disfrutaste en la vanidad te estás condenando a ti mismo a repetir eso el que recuerda demasiado dice Catalina de Siena el que recuerda el detalle del pecado sensual está condenado a repetir la sensualidad por eso también siempre nos han enseñado y es lo correcto que en el sacramento de la confesión no hay que pedir demasiados detalles solamente hay que pedir aquello que ayude a especificar qué tipo de pecado fue no es lo mismo cometí una impureza que cometí un adulterio y ambas cosas tienen que ver con el sexo entonces la especificación del pecado es necesaria para una buena confesión pero el detalle del pecado no ni es bueno para el confesor ni es bueno para el penitente entonces el detalle no es necesario esto quiere decir que la memoria tiene mucho más poder de lo que uno cree el pueblo de Israel fue un pueblo que supo utilizar la memoria como una clave de fidelidad el Señor ha estado bueno con nosotros y estamos alegres el recordar la bondad de Dios el recordar el camino que Dios ha hecho conmigo es un recurso eficazísimo para seguir en la ruta decía el gran predicador del siglo XVI Fray Luis de Granada el Dios que me trajo hasta aquí no me va a abandonar aquí entonces recordar las múltiples providencias ternuras el amor el poder del Señor en mi vida hace que yo tenga una mejor mucho mejor oportunidad de ser fiel a Él esta es una clave para la confianza la confianza crece no por el entendimiento solamente no por la voluntad la confianza que es la que más nos interesa en este retiro la confianza crece fundamentalmente a través de la memoria si quieres crecer en la confianza hay que crecer en la memoria y es una de las razones por las que Agustín escribe sus confesiones las confesiones de Agustín que son son el recuento de las bondades de Dios es decir estuviste conmigo no acuérdate de la frase esa que leíamos en la predicación anterior no tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo estuviste cuando yo te necesité y yo te abandoné cuando tú me pedías algo esos recuerdos son los que hacen que yo crezca en la confianza es imposible crecer en la confianza solo con el entendimiento porque yo puedo saber en mi entendimiento que Dios es providente si pero si no le agrego el ingrediente de la memoria el solo saber que Dios es providente finalmente finalmente se traduce ya en mi corazón de esta manera Dios es providente para algunos a saber si yo seré de ese grupo entonces la inteligencia no me hace crecer en la confianza lo que me hace crecer en la confianza es la memoria y por eso el recordar lo que Dios ha hecho es tan tan valioso para la pastoral familiar y para la pastoral de pareja este tema de la memoria es fundamental la manera como una pareja recuerde su historia determina si se separan o si siguen así de poderosa es la memoria yo destaco tanto ya ven que le doy esta importancia a la memoria porque es la potencia de la que menos se habla hablamos mucho y creo que a veces demasiado de la inteligencia y todo el mundo quiere ser más inteligente y más inteligente y aquí desarrollamos el coeficiente intelectual y otros quieren desarrollar la voluntad ¿no? uno de los caminos y no es que esté mal eso uno de los caminos para desarrollar hoy la voluntad es este tema de la resiliencia que es un tema que está un poco en todas partes desarrollar la resiliencia y la y el ejercitarse en la voluntad también está en otros temas que son comunes en nuestra cultura actual por ejemplo el gimnasio el gimnasio es un ejercicio que antes de ser ejercicio del cuerpo es ejercicio de la voluntad entonces hay un gimnasio por ejemplo en Suecia hay un gimnasio que tiene este pacto resulta que tú pagas tu mensualidad si tú vas todos los días al gimnasio estos te lo registran pues en sus sistemas electrónicos si tú vas todos los días al gimnasio al final del mes te devuelven todo tu dinero o sea te salió gratis pero si tú faltas aunque sea un solo día te cobran la mensualidad completa entonces es un negocio interesante ¿no? un negocio interesante es negocio para ellos porque la gente ante la perspectiva de tener semejante gimnasio gratis pues se inscribe y da el dinero pero que luego la voluntad les aguante para ir absolutamente todos los días ya hay muchos que fallan y cada uno que falla dinero que queda para aquel gimnasio entonces nuestra cultura enfatiza la inteligencia queremos todos quieren que sus hijos sean más listos que sean más inteligentes que desarrollen más idiomas que trabajen los dos hemisferios que bueno ahí nos llenan de toda una terminología ¿no? toda una terminología que en buena parte yo creo que es charlatanería pero bueno ser más inteligentes y más voluntad pero el tema de la memoria no de hecho esta potencia del alma según la terminología de Agustín esta potencia de la memoria casi que interesa que la gente no la tenga yo me atrevo a decir que hay programas específicos que quieren destruir la memoria destruir la memoria de los pueblos destruir la memoria en las familias destruir la memoria en las personas ustedes saben que yo conozco muy poco de Argentina pero me atrevo a pensar que aquí sucede lo mismo que veo en otros sitios destrucción sistemática de la memoria y ustedes se dan cuenta que muchos muchos de nuestros jóvenes realmente desconocen la historia de su país y desconocen quienes hicieron grande el país mucha gente desconoce porque esta bandera tiene estos colores mucha gente desconoce cuáles fueron las convicciones más profundas de aquellos que hicieron posible la República Argentina y al sistema por ponerle un nombre le interesa el olvido al sistema le interesa que nuestros jóvenes sean jóvenes sin raíces y sin memoria que no sepan nada de su país que no amen nada de su país que crean que Argentina empezó hace 15 días les interesa eso ¿por qué? porque las personas sin raíces son personas que carecen también carecen también de qué? carecen también de fuerza y carecen de futuro todo esto es parte de un programa uno no tiene que creer en las teorías de la conspiración pero que existen existen esto es parte de un programa un programa que consiste en qué? en llenar a la gente de vicios en quitarle a la gente la memoria y en eliminar las instituciones intermedias así que permítame un paréntesis de un minuto porque ese es el proyecto del nuevo orden mundial se lo repito para que usted lo ponga ahí en sus apuntes no lo vamos a desarrollar en este retiro pero el proyecto del nuevo orden mundial son tres cosas primero quitar las instituciones intermedias que son fundamentalmente la familia y la religión eliminar la familia y la religión para que el individuo quede solo y absolutamente dependiente del estado y de las instituciones supra estatales es decir por ejemplo la ONU pero por encima de la ONU yo no sé si está el club de Bilderberg o yo no sé si está que fuerzas o que está por allá pero el hecho es que quieren manejarnos de esa manera entonces los tres elementos del nuevo orden mundial desaparecer las instituciones intermedias que son fundamentalmente la familia y el estado todo este tema de la ideología de género en el fondo en el fondo no es una exaltación de la homosexualidad que es lo que mucha gente cree el tema de la exaltación de la homosexualidad del género la transexualidad del feminismo todo ese proyecto todo ese paquete tiene finalmente un propósito el propósito ¿cuál es? la el borrar el desaparecer lo que es propio genuino y auténtico de la familia que la familia quede irreconocible alguien decía si empiezan a regarse en toda Argentina billetes muy bien hechos de contrabando llega un momento en el que nadie sabe si comprar o vender porque no sabe si tu dinero vale o no vale entonces la ideología de género quiere repartir modelos de familia ideas de familia que son falsas para destruir la familia el ataque a la iglesia el descrédito de la iglesia va en el mismo proyecto se trata de que quitar las instituciones intermedias de manera que el individuo quede solo ante el estado y las instituciones o fuerzas supraestatales primer paso segundo paso en el nuevo orden mundial llenarnos de vicios no hay nada más fácil que gobernar a un vicioso porque lo único que le interesa al vicioso es su ración dame mi ración de marihuana y te dejo gobernar dame mi ración de pornografía y puedes mandarme toda la vida dame mi ración de casino y me tienes fiel mientras me necesites los vicios son indispensables por eso para asco del alma mía la corte constitucional de mi país aprobó el consumo de sustancias psicoactivas le hace marihuana en sitios públicos entonces ya tranquilamente en Colombia cualquiera puede drogarse pueden marihuanarse en cualquier parque a la vista del que sea ¿qué es eso? es abrir con puertas para que el vicio crezca a la máxima velocidad y con la máxima extensión ¿por qué eso? porque es fácil gobernar viciosos lo difícil es gobernar gente que sea inteligente sobria y casta eso si es difícil gobernar gente casta es especialmente difícil porque el que vive la castidad demuestra con ello solo que tiene una gran capacidad de gobierno sobre sí mismo y el que tiene esa capacidad de gobierno sobre sí mismo también tiene una capacidad de crítica al que quiera gobernarlo una generación casta es muy difícil de gobernar una generación de gente que esté metida en pornografía prostitución masturbación homosexualismo orgía esos no piensan sino en lo suyo esos están tan encadenados a sus orgasmos que esos son fáciles de gobernar lo difícil es gobernar a los castos entonces los programas del nuevo orden mundial desaparición de las instituciones intermedias abundancia de vicios y borrar la memoria borrar la memoria borrar o cambiar la memoria ¿no? hacer desaparecer la memoria bueno estas tres potencias son los tres grandes anhelos del corazón humano ya volvemos aquí a San Agustín son los grandes anhelos del corazón humano ¿qué es lo que busco yo? se pregunta Agustín ¿qué es lo que busco yo cuando busco la verdad? en el fondo aunque yo mismo no lo sepa estoy buscando la sabiduría de Dios estoy buscando el logos de Dios estoy buscando al hijo de Dios mi entendimiento aunque yo mismo no lo sepa aunque yo mismo no sea consciente mi entendimiento está buscando a Cristo mi entendimiento mi inteligencia me la dio Dios para dejar en ella una búsqueda profunda que finalmente tiende hacia Jesucristo y la voluntad la voluntad busca el bien la voluntad busca el amor ¿dónde se sacia mi voluntad? en un amor que no tenga límite en un amor que sea infinito en un amor que pueda llenar hasta lo más profundo de ese vacío de ese abismo ese abismo que hay en mi en mi hay un abismo un abismo inmenso una necesidad inagotable de amor solo lo puede llenar un amor que sea inagotable ese es el Espíritu Santo entonces en el fondo mi voluntad que es apetito finalmente de amor busca al Espíritu Santo en el fondo mi voluntad anhela el Espíritu Santo y por eso cuando viene la efusión como esta noche Dios mediante vamos a tener una oración muy especial y muy fuerte de efusión cuando llega la efusión hay una sensación de saciedad una sensación que se describe con tantas palabras pero una de ellas es llegué llegué es una sensación de puerto es una sensación de acogida es una sensación de abrazo es una sensación de plenitud la efusión el bautismo que llamamos a veces en la renovación carismática el bautismo en el Espíritu Santo es una sensación de saciedad y esa sensación de bendita saciedad y de ser uno incluso rebosado y rebasado por el amor es lo que produce dones como el don de lenguas ¿qué es el don de lenguas? entendido aquí como glosolalia sobre eso nos han explicado mucho ¿qué es el don de lenguas? el don de lenguas es la imposibilidad de poner en palabras humanas esa abundancia de amor que estás recibiendo ese es el don de lenguas de manera que para mí la pregunta no es ¿por qué sucede el don de lenguas? para mí la pregunta es ¿por qué no hay más gente que viva el don de lenguas? es que el don de lenguas tendría que ser algo muy natural es que me parece muy extraño que tú te encuentres con el Dios infinito y te quedes tranquilo yo no sé si tú has sido seguro que si has ido a lugares tan espectaculares tan absolutamente maravillosos como puede ser esto que está en la frontera con Brasil las cataratas de Iguazú ¿dónde has visto tú que alguien llegue a las cataratas de Iguazú y diga bastante agua bastante bastante agua que eso es lo que significa ¿no? en guaraní eso es lo que significa Iguazú ¿no? significa agua grande entonces tú llegas a Iguazú y tú no dices bastante agua sí hay bastante ¿y qué tal te pareció? yo creo que es un caudal respetable indudablemente es un caudal respetable no la gente que dice mira te quedas sin palabras claro es algo grandioso es algo grandioso cuando una persona llega por primera vez al cañón del Colorado o a tantas maravillas que hay en este mundo desde el punto de vista de la naturaleza ¿tú qué sientes? que te quedas sin palabras esto es increíble esto es hermoso hermosísimo oye ¿por qué la persona toma esa actitud? porque se quedó sin palabras de modo que te dejas sin palabras el cañón del Colorado te dejas sin palabras ver las cataratas de Iguazú y te encuentras con el Dios infinito y todo tranquilo ¡hombre! ¡hombre! muy raro me parece ese Dios con el que te has encontrado por eso el gran enigma para mí no es por qué hay don de lenguas sino por qué no hay más don de lenguas sin que uno ponga la condición no lo vamos a poner como condición no vamos a caer en la tontería decir que si no hay don de lenguas entonces no hay verdadera vida en el espíritu eso sería una tontería entonces la voluntad ¿qué busca? la voluntad busca la voluntad busca el amor la voluntad mi voluntad tu voluntad tiene hambre de Espíritu Santo tu entendimiento tiene hambre de Cristo y tu memoria ya te imaginarás tu memoria busca a Papá Dios fuente de todo ser Dios omnipotente y eterno no tengo suficiente conocimiento de historia de la liturgia para responder a esta pregunta a ver si un día logro despejar la respuesta pero a mí me parece que fue San Agustín el que marcó tan profundamente la liturgia de nuestra iglesia católica en Occidente y haga razón por la cual hay tantísimas oraciones que dicen Dios todopoderoso ¿qué? Dios todopoderoso el todopoderoso no significa Dios tiránico no significa Dios déspota no significa Dios dictador sino significa el Dios en el que encuentro todo aquello que ha impactado mi vida eso es lo que significa todopoderoso todopoderoso no es una afirmación metafísica y por eso me parece que cometen un exceso los que entonces ahora tratan a veces por su cuenta el riesgo de cambiar las oraciones y entonces dicen Dios todo misericordioso que has querido que los hombres no tienes por qué cambiarlo cuando nosotros decimos Dios todopoderoso lo decimos desde lo que significa la palabra poder en la biblia y la palabra poder en la biblia no significa un poder caprichoso sino significa la irrupción del Dios potente en la historia de su pueblo Dios todopoderoso significa Dios que has impactado nuestra vida Dios que has transformado nuestra vida Dios que nos has hecho criaturas nuevas Dios que has marcado nuestro ser Dios que eres la única fuente del ser esa es la interpretación agustiniana del todopoderoso el omnipotente sempiterne deus esa es la interpretación que hay que tener ahí entonces mis hermanos y aquí terminamos nuestra reflexión según San Agustín simple y llanamente estamos hechos para la Trinidad lo llevas dentro lo llevas dentro tu inteligencia tiende al hijo tu voluntad tiende al Espíritu Santo y tu memoria finalmente busca papá Dios de algún modo de algún modo el fondo de tu ser recuerda que eres de Dios eso es lo que significa que tu memoria busca papá Dios el fondo de tu ser de algún modo recuerda que tú eres de Dios y el día que te encuentras con el Abba el día que te encuentras con tu Abba es como si encontraras de donde vienes y para quien fuiste hecho Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio y por los siglos y los siglos hasta la carne y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo